¿Qué, qué? ¿Un video para hombres? Sí, señores y señoras, los hombres también necesitan una rutina del cuidado de la piel. ¿Qué culpa tenemos las mujeres de unos bigotes apestosos, de las barbas tiesas? ¡No! El tema del cuidado de la piel no nada más es para las mujeres. Los hombres también se merecen y necesitan una piel bonita, humectada, brillosa y una barba espectacular que huela rico. Si quieren saber estos pasos, vean el tutorial. Es importante que todos los días eliminen la suciedad del rostro para dejar que los poros respiren. Puede ser un jabón de lavanda que tienen muchas propiedades antisépticas y relajantes que dejan un delicioso aroma. Para que no sufran de pelos enterrados, usen un exfoliante de barba para que toda la célula muerta que en mayores ocasiones es la culpable de tan desagradable situación, desaparezca. Talla profundamente el pelo y suavemente la piel del rostro. Este paso lo pueden hacer dos veces a la semana. Utilicen un tónico facial. También les recomiendo que sea de lavanda porque ayuda a cerrar los poros, a tonificar la piel y sobre todo a relajarla. Ayuda a eliminar esa sensación de ardor después de rasurarse. ¡Sí, hombre, sí! ¡Protector solar! Es el mejor amigo de la piel. Hombres y mujeres necesitamos utilizar protector solar. Yo les recomiendo que utilicen un protector solar mate para evitar ese efecto brilloso en la piel. Y para terminar, tomen de dos a tres gotitas según el tamaño de su barba. Que sea 100% natural y que les ayude a peinarla, darle brillo y dejarla oliendo delicioso. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este tutorial. Hombres ya saben, unos pasos súper sencillos para tener una piel bonita y una barba espectacular que huela delicioso. Mujeres también ya saben qué regalarles a sus novios, maridos, concubinos, etc. Agradezco muchísimo a Gonzalo Bretón de La Reverenda. Les voy a dejar también la liga de su canal para que los sigan y los conozcan. Y bueno, pues también agradecerles los likes, los comentarios. Sigan compartiendo los videos. Y bueno, pues les mando muchísimos besos. Mucha buena vida a todos. Y recuerden que para verse bien, lo más importante siempre es sentirse bien. Adiós. Gracias. Gracias. Que es un video para hombres, sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? 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 Gracias.